Mopsite es una herramienta en internet para poder crear páginas web multiplataforma, de tal forma de que cada página web está optimizada a cada dispositivo. De esta forma, un negocio puede crear una página web en unos pocos pasos. Estos pasos son muy sencillos y al final consisten simplemente en elegir una plantilla, elegir unos colores, elegir qué tipo de negocio tienes porque puede ser un restaurante, puede ser un buffet de abogados o puede ser cualquier otro tipo de negocio. Edita esos contenidos donde ya le damos unos contenidos por defecto, la publica y ya la tiene en internet, entonces ya eso lo compartís. Intentábamos resolver una necesidad clara que era que la mayoría de la gente empieza a buscar páginas web desde dispositivos móviles como pueden ser un móvil o una tableta y esas páginas web no estaban adaptadas a este tipo de dispositivos. Entonces necesitábamos dar una solución un poquito más global donde la web que hiciera sirviera tanto para dispositivos como podrían ser de escritorio como dispositivos móviles o tabletas. Lanzamos el producto en diciembre y a día de hoy ya se han creado más de 1900 webs con esta plataforma y ahora mismo ha habido una primera fase de ampliación de capital donde lo que hemos hecho es reforzar parte del equipo para poderlo lanzar principalmente a lo que es el mercado latinoamericano. Nuestros principales clientes son emprendedores, pequeñas empresas, pequeños comercios que al final quieren ganar presencia en el mundo online y el primer paso pues lógicamente es crear una página web. También trabajamos con agencias, con agencias que sus clientes son pymes y que quieren ver una nueva línea de ingresos y para eso tenemos programas de afiliados y resellers para que ellos puedan ofrecer también las webs a sus clientes. MobSite ofrece una solución low cost, esto implica que desde 9 euros puedes hacer una página web, es una suscripción mensual y otra de las ventajas es que es multiplataforma, la web que tú haces es para tanto dispositivos móviles como tabletas como escritorio. Otra es que damos plantillas muy profesionales, entonces el resultado es muy profesional y luego aparte damos una herramienta que al final es como una especie de gestor de contenidos donde el cliente puede gestionar los contenidos de forma muy rápida y sencilla. MobSite se ha centrado principalmente en el mercado español, aunque ahora estamos empezando a trabajar con el mercado en América Latina y dentro de todas estas 1800 webs que se han creado con MobSite pues hay clientes tanto en Argentina, Chile, Colombia, México, etc. El principal consejo que puedo dar, ya que emprender es una tarea larga y bastante dura, los que somos emprendedores lo conocemos muy bien, es que al final el éxito lo marcan las pequeñas cosas y cuanto mejor sepamos hacer esas pequeñas cosas más podremos garantizar el éxito de nuestra empresa, entonces ese es mi principal consejo. Gracias. 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 Gracias.